Le informamos que a partir de la primera decena de julio, la Unión de Ferrocarriles de Cuba restablecerá itinerarios nacionales, interprovinciales y locales para contribuir al tráfico de pasajeros durante el verano. Así es, Talía. Directivos del sector precisan que aunque los servicios planificados no cubrirán todas las demandas, el sistema ferroviario busca facilitar la transportación masiva hacia playas, centros turísticos y de recreación, así como en trayectos entre ciudades y provincias de una misma región. El ferrocarril alista itinerarios de verano. Las rutas que comienzan con equipos tractivos y coches rehabilitados en lo fundamental con recursos del país. La gestión innovadora en talleres permiten el reinicio. El tren Habana-Santiespíritu con una alta demanda también se incorpora en el territorio occidental. Los trenes Habana-Batabanó, Habana-San Antonio, se incorpora el tren que presta servicios a la playa, a la zona de Guanabo, se mantiene el servicio Habana-Artemisa, además en Pinal de Río, al tren que circula hacia Guane, se le modifica el recorrido para acercarle a los pobladores hacia la playa. El diseño de la programación en julio y agosto también prevé salidas que conectarán territorios del centro del país. La provincia de Villa Clara se restablecerá el servicio Cienfuegos Santa Clara los fines de semana y se mantienen los otros servicios que se prestan habitualmente. Se incorpora además el tren Morón-Camagüey, igualmente muy demandado por la población y se mantienen el resto de los servicios habituales. Otros trayectos igualmente beneficiarán ciudades de la región oriental. Se restablece el servicio Las Tunas-Holguín, se restablece el servicio Santiago Manzanillo, Santiago Cuba Manzanillo, que ya lleva varios meses de paralización y se incrementa igualmente el tren Guantánamo-Holguín. Directivos señalan que en el caso de los trenes nacionales, estos mantienen su programación actual con la adición de salidas extras para responder a transportaciones masivas de ministerios y organismos. Tenemos que seguir trabajando para incrementar el confort y la calidad de los servicios en los trenes, en las estaciones, todavía los parámetros que la población se merece, aún estamos distantes de ellos. Este es el medio más económico que llega a todas las provincias. Ante el déficit en otras modalidades de transportación nacional, el sistema ferroviario apuesta por el verano para, aún con las limitaciones de recursos y de flotas que impone el cerco imperial, transportar la mayor cantidad posible de pasajeros.